Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Caras Hernández y Fernando Quirós. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte al canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. —¿Qué pasa? —preguntó Sombra leyendo las terminales. Juan con el ratón en la mano pulsaba en los botones de aceptar y cancelar. Alternativamente, mientras la consola repetía en consorne el mismo mensaje, una y otra vez. —¡Qué fastidio! —bramó Juan arrojando el ratón a un lado. —¡Miren por todas partes! ¡Los cajones! ¡En alguna etiqueta adhesiva pegada a los ordenadores! ¡Tal vez tengan la contraseña apuntada por ahí! Se pusieron manos a la obra en aquel mismo momento resolviéndolo todo. Sombra se subió a la mesa para mirar detrás de las pantallas, y Juan se agachó para buscar alguna nota pegada bajo el tablero. En un momento dado, Hooker se acercó a un pequeño dispositivo que habían pasado por alto, y lo miró durante un rato con cierta fascinación. —¡Pero claro! —dijo. —¡Es fantástica! —¿Qué, lo encontraste? —preguntó Aranda esperanzado. —¿Cómo? —No, no, 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 no. ¡Es esto! ¡Mire! Se acercaron a ver el aparato que Hooker les señalaba. Una rudimentaria caja negra con varios diales, botones y medidores de frecuencias de algún tipo. —¿Es una radio? —aventuró Juan. —¿Cómo no pensar en esto? —comentó Hooker, sentándose en la silla que tenía delante preso de una repentina excitación. —Es emisora, onda corta. —¿Entiende? —Yo uso mucho de esto cuando trabajaba en Noruega, hace muchos años, estudiando bacterias en el hielo. Yo sabía que emisoras de radio suelen tener una parte de comunicación entre ellas, pero ya lo había olvidado. —Puede que podemos escuchar bandas de emergencias, ella alguna, si es que aún funciona. —¡Carajo! —dijo Sombra entonces. —Es verdad. Yo tenía un colega que era... un fiebre de estas cosas. Estaba siempre hablando de comunicaciones, aeronáuticas internacionales y emisoras clandestinas. Había unas que emitían todo el rato una serie de números que nadie sabía para qué servían. Incluso podía escuchar satélites rusos y norteamericanos en órbita baja. —¿Es en serio? —preguntó Aranda fascinado. —Sí, onda corta muy potente —dijo Hooker mientras se ponía los auriculares y acercaba al micrófono. —¿Recuerdan la Segunda Guerra Mundial? —El Dächter, Europa Sender, propaganda nazi que enviaban a América desde Austria, los cinco continentes invadidos, y el espectacular Dächterne, de 500 kilovatios. —¿Recuerdas Chernobyl? Cuando yo trabajaba en mi país, yo supe de incidente 30 horas antes, usando un ordenador de radio de onda corta gracias a la agencia de TAS. También en la Primera Guerra del Golfo en Irak, yo supe unas horas antes, en la Interpol. Era buen compañero de soledad con emisiones de busca y captura. —Un momento —pidí Baranda, superado por el inesperado torrente de información. De repente había olvidado el problema de la contraseña. —¿Está diciendo que podemos hablar con el mundo entero, profesor? —Pienso que ahora más que nunca. Todo depende de la antena. Pero estamos nosotros en sitio mejor para eso. No hay tanta interferencia. Y miren este equipo hermoso. Escáner con búsqueda automática. Multibanda. Hay que probarlo. Permanecieron en silencio expectantes mientras Hooker operaba los diales con la mano izquierda apretando el auricular contra la oreja. De tanto en cuando pulsaba algún botón y volvió a accionar la rueda hacia uno y otro lado. La aguja pasaba con monótona parsimonia por todos los registros de la frecuencia mientras iba hablando por el micrófono. —¡Hola! ¿Hay alguien? Y a menudo utilizaba la sigla CQ. —¿Funciona, profesor? —quiso saber Aranda. —Pienso que sí, pero hace mucho tiempo. Y este aparato es muy complicado, muy moderno —dijo apesumbrado. —Pruebe las bandas de emergencia. Protección civil, Cruz Roja, cualquier organismo de seguridad —dijo Aranda. Hooker asintió con la cabeza. —Recuerdo un canal de emergencias que es el 9 en CB para Europa, pero parece que está muerto ahora. —Pruebo con el 19 de carretera. —¿Y las militares? —preguntó Sombra. —La mayor parte del tráfico militar sensible es cripto, codificado o enviado por satélites, pero todavía hay muchas transmisiones que pueden ser escuchadas. De pronto, enmudeció, y tras unos segundos le dio a la cabeza como si hubiera captado algo. Aranda y Sombra a ambos lados se congelaron, como si al moverse temieran interrumpir la conexión. —Estaba en la banda de 20 metros, perfecta para contactos lejanos, en la frecuencia del Centro de Actividad de Emergencia Mundial. —¿Hola? —preguntó al micrófono. —¿Hay respuesta? —quiso saber Aranda, pero Hooker estaba concentrado en el sonido crepitante y lleno de artefactos, intentando recuperar la señal que creía haber captado por un breve instante. —Me ha parecido que escuchaba algo —dijo Hooker despacio. —Si yo pudiera hacer sonido en alto. —Pulsó un interruptor en la consola y la habitación se llenó con un ruido arrastrado, cortado a intervalos regulares por pequeños episodios de silencio. En ocasiones, el sonido se asemejaba al que produce un tren cuando se arrastra por la vía muerta en una estación antes de detenerse. En otras, les llegaba el estrépito tumultuoso, propio de los televisores analógicos sin señal. Y de pronto, en mitad de la confusión, escucharon algo. —¡I... an... bo... —¡Dios mío! —soltó Aranda, llevándose la mano a la boca. Hooker pulsó un par de botones con el escáner. —Tal vez sea demasiada potencia —dijo. Escucharon de nuevo, intentando buscar patrones reconocibles entre el ruido blanco de la estática. —¡Hola! ¡Hola! —repetía Hooker. Y justo cuando comenzaban a dudar si de realmente habían escuchado algo elegible, los altavoces crepitaron por última vez antes de emitir una frase. —¡Su estación está sin identificar! ¡Repita, por favor! Aranda fue el primer en levantar los brazos en señal de victoria con la boca formando una O perfecta, y su sombra soltó una eufórica exclamación de alegría. Mientras abrazaban brevemente movidos por el alivio y la sensación de triunfo, Hooker batió palmas visiblemente alterado. El sudor perlaba su frente y sus mejillas refugían con un rojo violáceo. —¡Hola! —dijo Hooker, acercándose al micrófono un poco más. —¡Lo escuchamos! Hubo unos segundos de silencio que parecieron alargarse y extenderse en el tiempo. Aranda parecía una versión en piedra de sí mismo, con los músculos de la mandíbula tensos por la presión que ejercía con los dientes. —¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Estación sin identificar! —dijo la voz por los altavoces. Sonaba enlatada, demasiado metálica y embutida, con una cacofonía de ruido blanco. Pero era una voz humana después de todo, y el brillo de la ilusión asomaba en los ojos de todos. Hooker tartamudeó algo en finlandés. Sus manos temblaban alrededor del micrófono. Por fin se levantó de la silla mirando a Aranda. —Usted habla mejor el español —dijo. Aranda se lanzó sobre la silla. —¡Sí, lo escuchamos perfectamente! —¡Dios mío! —dijo la voz. —¿Desde dónde están transmitiendo? —¡Málaga! ¡Estamos en Málaga! ¿Dónde está usted? —¿Málaga? —contestó con manifesta sorpresa. No habíamos conseguido hablar con nadie de Málaga todavía. Este es el campamento Orestes en Granada. Transmitimos desde... la Alhambra. —¡La Alhambra de Granada! —exclamó Sombra. —¿Es un campo civil? —preguntó Aranda. —No, es militar. Un instante de crujidos y altibajos en la calidad de la transmisión. —Forma parte de la unidad militar de emergencias, pero contamos con varios cientos de civiles aquí. —¿Ustedes cómo están? —Cientos de civiles. ¿En serio? —dijo Aranda perplejo, pronunciando con cuidado cada sílaba. Aunque siempre lo había sospechado, saber que aún quedaban tantas vidas humanas en alguna parte le insufló una inesperada alegría. —Bien, estamos bien. Somos una treintena de supervivientes, pero empezábamos a pensar que éramos los únicos. —Es estupendo oír eso. Escuche, creo que debería alertar a mi superior de que están ustedes al habla. ¿Entiende? —Sí, claro. Si nos hacemos cargo, hágalo. —Mantenga la frecuencia. No se retiren, por favor. Brotó un breve chisporroteo y desapareció. Juan se echó hacia atrás en el respaldo de la silla, suspirando largamente. —¡Cientos de personas! —dijo Hooker, moviendo la cabeza pensativamente. —Es una pasada —acordó Sombra. Ojalá tuviera un cigarro, la ocasión lo merece. —Granada, ¿quién lo iba a decir, eh? —comentó Aranda. Pero me parece un excelente lugar para establecer un refugio. —¿Ha dicho algo del campamento, Orestes? Sin duda debe haber otros —dijo Sombra. —Sí, sin duda. Pero ¿por qué nunca vinieron por nosotros? —Bueno, eso puedes preguntárselos ahora. Esperaron durante 15 minutos, hablando animadamente sobre las posibilidades que se les presentaban. El ruido de la estática era fuerte, pero lo mantuvieron a ese volumen para poder captar las voces cuando regresaran. Era tan alto. De hecho, que ninguno prestó atención a los otros ruidos que se producían en otros puntos del edificio. —Gruñidos areigrestes, inhumanos, uno casi en el portazo en la lejanía. Un golpe sordo que parecía nacer de los mismos pilares del edificio y reverberar por toda la estructura. —Hola, buenas noches —dijo una voz de repente. La voz era más pausada que la anterior, madura y casi aguardentosa. Era de madrugada y Aranda supuso que había sido sacado de la cama, en mitad de un profundo sueño. —Buenas noches, sí, lo escuchamos —dijo Aranda inmediatamente, recuperando su posición de alerta en la silla. —Sí, le recibimos perfectamente. —¿Hm? —A ver, soy el teniente Claudio Romero y transmitimos desde la base Orestes, que está emplazada en este momento en la alambrada de Granada. Ahora es una militar protegida y punto 3 del plan de recuperación de Andalucía. —¿Desde dónde emiten ustedes? —Sí, buenas noches, teniente. Transmitimos desde los estudios del Canal Sur en las afueras de Málaga. —Pero estamos aquí de paso, yo y dos compañeros. Se escuchó un fuerte carraspeo. —Por los clavos de Cristo. —De paso, dice. Sombra con los brazos cruzados y la cabeza aladeada para interpretar bien las palabras, río brevemente. —Verá, teniente, nuestro campamento está en Málaga, en la ciudad deportiva de Carranque, y ahora estamos a unos, eh, calculo, 12 kilómetros de distancia. Hemos venido para intentar emitir por radio. —No podrán —dijo Romero con sequedad. —No hay repetidores que funcionen en esta provincia. —Eh, bien, pero no lo sabíamos. —Me tiene usted confundido —confesó el teniente a continuación. —¿Cómo es la situación allí? —¿Cómo han podido recorrer 12 kilómetros entre los zombies? —Aranda —suspiró. —Como ocurrió en el aeropuerto una diminuta pero estridente voz en su interior le chilló, —Cuidado. —Pero un instante después decidió, casi de forma inconsciente, que no iba a seguir su sexto sentido esta vez. —Lo había conseguido. —Lo tenía ahí delante. —Era lo que buscaba. —La voz había cabalgado sobre las ondas electromagnéticas de la Tierra, rebotando en la ionósfera y permitiendo el milagro de comunicación humana. —Y ahora los reductos civilizados que subsistían sabían al fin de su existencia. —¿Y con lo que llevaba adentro? —Con la cepa controlada de Necrosum, no sería posible comenzar verdaderamente la reconquista. Si los científicos y gente cualificada como Hooker lo examinaban, podrían finalmente determinar si estaba en peligro o no, y comenzar a inocular a otros seres humanos. Retomaría el hombre poco a poco las ciudades. El control de las cosas. —Entonces, tras disparar el relámpago de duda, relató por tercera vez en el día la historia que iniciara el Dr. Rodríguez con sus investigaciones. Cuando terminó, hubo un lapso de silencio. —¿Sigue usted ahí, teniente? —preguntó al fin. —Sí, seguimos aquí —dijo Romero. —Es un poco difícil de entender lo que usted ha explicado. —Sí, lo sé. Pero Hooker, que había estado jugando con sus propias manos todo ese tiempo, se adelantó un par de pasos y se inclinó sobre el micrófono. —Buenas noches, teniente. Me llamo el profesor Hooker Kaninen, y soy experto en epidemiología y también en investigación clínica por mi Universidad de Helsinki. ¿Usted escucha bien? —Sí, buenas noches, profesor —contestó Romero tras una nueva pausa. —Yo le escucho perfectamente. —Bien alegra. Debo decir esto. —He investigado mucho sobre el virus H1N9 y luego... esa cosa llamada necrosum. ¿La conoce usted? —Continúe —dijo el teniente ahora con cierta prudencia. —Claro. Yo colaboraba con su gobierno desde mes de septiembre en instalaciones en Marbella sobre primeros casos, porque H1N9 tenía base de otros virus anteriores que yo descubrí en Noruega y también en Groenlandia. Me trasladaron en octubre a Ereopuctro, donde yo debía volar a Madrid para continuar trabajando, pero entonces todo se fue al carajo. Desde entonces yo no he tenido forma de tener contacto con nadie. Puedo dar mi nombre, código de operación que se me asignó para que usted compruebe, porque lo que el señor Aranda ha comunicado a usted es muy cierto. Yo lo vi con mis propios ojos. Él puede realmente andar entre los muertos. —Bien, de acuerdo, señor. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? —Profesor Hukar Kaninen. —¿Hukar Kanine? —Kaninen. —Apuntado eso, preguntó el teniente Mosbaja, como si hablara alguien más en la habitación. —Bien, lo tenemos. Por favor no mencione su código de operaciones en esta frecuencia abierta. —Está bien. —Teniente Romero, dijo Aranda entonces acercándose al micrófono. —¿Cómo está la cosa por allí? ¿Por qué no han venido todavía a Málaga? —Verdad. Todo ha sido más complicado de lo que parece. Esas cosas casi acaban con nosotros. Fue muy complicado organizarlo todo. El país estaba desmembrado, sin gobierno, sin actos mandos militares, sin comunicaciones, sin ayuda internacional, por supuesto, porque el mundo estaba igual que nosotros. Ningún plan de contingencia sirvió porque no había estructuras básicas que lo hicieran posibles. La protección civil estaba transferida a las comunidades, cada una con sus medios y planes, por lo que hubo un caos horrible. Las poblaciones que resistieron mejor acabaron pasando hambruna y enfermedades. Las características del enemigo lo esperaron. No se cansan, son difíciles de matar, nunca interrumpen su asedio. Fueron las Fuerzas Armadas, quien particular nosotros, la UME con nuestras visiones, NBQ a las que poco a poco retomamos el control, estableciendo un plan de recuperación por provincias allí donde ya había reductos más o menos importantes. ¿Ustedes no han tenido noticias de ninguno de esto? No, ninguna, comentó Aranda. Bueno, la larga historia en pocas palabras. Hace solamente un mes que llegamos a Granada. Por un tiempo nos concentramos en Madrid y conseguimos recuperarla. Fue el centro de reparaciones de todo esto y ahí activamos la sala de crisis. Pero después no sabemos muy bien qué pasó. Seguramente intentaron poner en marcha la central nuclear de Trillo en Guadalajara, ya sin personal cualificado y reventó. Todos los expertos dicen que eso no funciona así. Las centrales nucleares no explotan como las bombas. Son de visión lenta y la visión lenta no reacciona de esa manera por lo que ya entonces habló de un acto de sabotaje. No puedo imaginar que alguien quisiera hacer eso. Lo cierto es que la bola de fuego tuvo un radio de 3 kilómetros, dejando un cráter de 60 metros de profundidad, el equivalente a un edificio de 20 plantas. Y el pulso térmico produjo quemaduras de tercer grado a todos los que se encontraban a una distancia de 14 kilómetros. Las primeras 24 horas fueron cruciales para la lluvia radiactiva, que se extendió y fue arrastrada por el viento más de 230 kilómetros hacia el oeste, con una franja de 20 kilómetros. Ya sabemos los síntomas que produce esto, sed intensa, vómitos, fiebre, también manchas en la piel debidas a las hemorragias subcutáneas. Por último, diarreas, pérdida de cabello y hemorragias intestinales. Y después la muerte. Lo perdimos todo. —Eso es horrible —dijo Aranda con un hilo de voz. Su imaginación conjuró rápidamente zombies iridescentes, brillando con una trémula aura blanquecina por efecto de la radiación en las calles de una Madrid contaminada. —Sí, lo fue —contestó Romero. Así que una parte permaneció en Barcelona con la misión de expandirse hacia el oeste y otra cometimos el plan hacia el sur. En dos meses instalamos bases en Alicante, Murcia y Granada. En Valencia fracasamos. Esa ciudad está completamente muerta. Desde aquí hemos sacado bastantes supervivientes de Jaén y Almeria y el plan marcaba hacer vuelos de reconocimiento en Málaga y también en Córdoba en unos 20 días. —Lamentablemente nuestros recursos son escasos y en cada operación perdemos hombres. —De cualquier forma, teniente, es maravilloso escuchar que hay cosas en marcha a pesar de las malas noticias. —Lo que usted nos ha contado hoy lo cambiará todo. —¿Se da cuenta? —preguntó Romero recuperando su ritmo lento. —Sí, me doy perfectamente cuenta. Por eso vine aquí tan pronto como tuve oportunidad. No es oro todo lo que reluce, sin embargo, nuestro médico dice que existe la posibilidad de que el necrosum pueda acabar minando nuestro organismo, como parece que le está pasando al sacerdote. Sin embargo, no contamos con medios para hacer exámenes fiables. —Entiendo. Sin embargo, es lo único bueno que he oído en todo este tiempo. Hay científicos en todo el mundo trabajando las 24 horas y lo único que han obtenido es el por qué, pero no cómo frenarlo. —Ellos averiguan por qué —exclamó Hooker, pero estaba demasiado alejado del micrófono para que el teniente Romero pudiera oírlo. —¿Y cómo está el resto del mundo, teniente? —preguntó Aranda, vivamente interesado en todo lo que Romero estaba aportando. —Todo está igual por lo que sabemos. Con la notable excepción de los países nórdicos, el frío no le sienta bien a los muertos. Se vuelven lentos y se congelan durante las noches. Las nevadas los dejan aletargados, tiesos como postes de electricidad, pero cuando la temperatura aumenta vuelven a la carga. Sin embargo, este lugar más maravilloso del mundo deja de serlo cuando la gente se entera de su existencia. En los Estados Unidos tan pronto observaron el fenómeno, la gente emigró masivamente al norte. Alaska, Canadá… Se volvieron lugares masificados y hay serios problemas para abastecer a la población. Miles mueren diariamente. Han cerrado las fronteras, pero no pueden contener a la gente que arrastra sus pertenencias y familias. Por lo que hemos oído, hubo grandes matanzas de civiles. —Lamento oír eso —dijo Aranda, era pensativo. De cualquier forma, ahora lo importante es sacarlos a ustedes de allí. Sombra. Escuchaba la historia con el ojo y la boca abiertos. Era como un serial radiofónico. El argumento delirante de una de esas películas catastróficas de Hollywood producida con regularidad. La sensación que tenía era, por tanto, de estar inmerso en una historia surrealista que empezaba a escapársele. Su mundo era simple y pequeño, y así era como quería que fuera. Nunca había salido de España, nunca había pensado que ocurriría en otras partes del mundo, algo parecido. Una cosa era vivir la propia experiencia personal, el día a día, y otra aprender a que todo el planeta sufría los mismos problemas. Estaba arañando la superficie de ese nuevo concepto que abría en su mente cuando escuchó un ruido sordo. Se giró por instinto para encontrarse con la puerta de entrada, que habían cerrado tras de sí. Un nuevo golpe le sacudió, y la hoja tembló en los cosnes. Levantó una mano para apoyarla sobre el hombro de Aranda, que seguía hablando animadamente. —Juan —dijo—, están—, ¿alguien está llamando a la puerta? Aranda se giró para mirarlo. Dos nuevos toques. El sonido era ahora más intenso. La puerta se embriaba como si al otro lado se estuviera levantando un temporal. —No llaman a la puerta, Marcelo —dijo Juan con la boca repetidamente seca. Sombra buscó sus ojos. —No es alguien llamando a la puerta. No es el vigilante que viene a ver cómo coño pasa. El vigilante pasea quizá por calle Larios con un coágulo negro e hinchado bajo la lengua y al andar lento y azaroso de la vida más allá de la muerte. Son ellos. Esas cosas. Los zombies. La luz los ha despertado y la radio los ha traído hasta aquí. —Hola —preguntó el teniente otra vez de los altavoces. —Teniente —dijo Aranda dubitativo— creo que tenemos compañía. —¿A qué se refiere? —¿O se refiere a...? —Dos golpes más. —No se retire, por favor —dijo Aranda incorporándose de la silla. Sombra preparó la ametralladora que llevaba colgada en su hombro. Olvidada hasta ese momento, pero Juan levantó una mano en el acto indicándole que esperara. —Otro golpe. —¿Qué? —Marcelo —dijo Hooker. —Dispara a través de la puerta. —Pero... Balbuceó Sombra. —¿Y si? —Dispara, Marcelo —pidió Aranda. —¿Y si no son zombies? —gimió Sombra, pasando la mirada de uno a otro. Aranda pestañó. —Así es como perdimos. Así es como los zombies ganan la batalla. —¡Por el amor de Dios, Marcelo, ¡dispara! Dos golpes más. Sombra apretó el gatillo y una ráfaga de disparos voló en dirección a la puerta. Dos de ellos arrancaron la madera alrededor de los agujeros que las balas dejaron en la puerta, y otros dos fueron a parar a la pared donde una pequeña nube de yeso salió despedida al instante. Hubo un momento de intensa expectación durante el cual nadie dijo ni hizo nada, arropados por la estática que surgía de la emisora de radio. Por fin, la puerta volvió a sacudirse. —Dispara más arriba. Intenta calcular un disparo a la cabeza. Pero ya no hubo tiempo para más. De pronto la puerta se abrió violentamente, incapaz de resistir las formidables envitas de los muertos. Eran al menos tres, dos hombres y una mujer, y tan pronto el paso estuvo libre y se lanzaron hacia el interior. Sombra reaccionó en el acto apretando de nuevo el gatillo y dejando que el ametrallador escupiera una tormenta de balas. El sonido fue poderoso y terrible, y Hooker, sin poder evitarlo, agachó la cabeza entre los hombros. Las balas impactaron en los muertos, arrancando trozos de ropa y descarnándolos. Una fina lluvia de sangre brotó de cada una de las heridas. Se agitaron como sometidos a un baile demencial, sacudiendo los trozos alocadamente sin poder avanzar. Pero sin detenerse. La mandíbula de uno de ellos saltó por los aires, dejando expuesta una lengua atroz que se agitaba como un extraño gusano, tumefacto y violáceo. Otro perdió la mano, primero cuatro de los cinco dedos, después la palmetera desgarrada por los proyectiles, pero volando o zumbando en el aire, dieron giros. Cuando la rávaga cesó después de unos interminables segundos, Aranda se fijó en las caras de los zombies, que parecían escuchar por mantenerse en pie. La sangre los cubría casi completamente, y sus piernas resbalaban en el plasma inmundo y oscuro que se había creado en el suelo. El olor a hierro y óxido los abofetió, espantoso, cerrándoles la garganta. Dios mío, mira eso, están confusos, casi sorprendidos. ¿Qué pensarán? ¿Sentirán dolor? ¿Experimentarán también ellos el miedo al olvido eterno, a la muerte tras la muerte? Pero cuando apenas había terminado de esbozar esos pensamientos, el primero de los espectros se lanzó hacia delante con las manos extendidas, y se precipitó encima de sombra. Este cayó hacia atrás, incapaz de soportar la tremenda embestida. El arma se disparó en su mano, y describió una parábola que acabó desgajando la pintura y la escayola del techo, que cayó sobre ellos formando una nube blanca. Aranda no perdió el tiempo, se acercó al espectro y lo cogió por las axilas intentando mantenerlo alejado de Marcelo. No era una tarea fácil, era como sujetar un odre de vidrio que pierde el líquido por una desmesurada cantidad de agujeros. Estaba empapado en sangre y resbalaba cuando se agitaba. El olor era repulsivo. Metálico. Penetrante. Detrás de él, Hooker había cogido la silla y la sujetaba con ambas manos preparado para resistir el ataque de la mujer que venía detrás, bamboleándose con paso errático. Una cascada de sangre corría por la mandíbula y el cuello manchando su camisa blanca de ejecutiva. Sombra. De alguna manera había interpuesto el fusil ametrallador entre él y el zombie, lo que impedía que sus dentelladas lo alcanzaran. Tenía el rostro arrugado y mostraba los dientes, esforzándose por mantener el mismo nivel de resistencia en todo momento. Aranda se giró nervioso por controlar al tercer zombie. Si dos de ellos iban a por Hooker, a la vez que se vería completamente superado. Al volverse, vio al cadáver caer pesadamente sobre el suelo de bruces, y allí se quedó. Ni siquiera adelantó los brazos para amortiguar la caída. Estaba muerto. Una de las balas había entrado limpiamente por encima de la ceja izquierda, y la había atravesado el cerebro. Mientras tanto, la mujer estaba ya encima del finlandés. Hooker tenía dibujada en su rostro una expresión sublime de horror, pero conseguía mover la silla de forma que sus patas mantenían al monstruo apartado. En un momento dado, el espectro cogió una de esas patas con fuerza y tiró hacia sí. La silla escapó con violencia de las manos del profesor y fue lanzada a la otra punta de la habitación. La mujer chilló y el grito brotó burbujeante y denso, como si el aire tuviera que pasar por entre espesos cuajarones de sangre. Hooker soltó un alarido de pánico. Fue un grito agudo y estridente. En los altavoces, el teniente romero que lo escuchaba casi todo exclamó algo con la voz sobrecogida, pero nadie lo escuchó. Juan determinado a ayudar al doctor soltó al espectro de repente y Sombra sintió sobre sus brazos todo el peso y la fuerza monumentales del zombi. Era como si pesara 100 kilos, y a cada segundo que pasaba la presión parecía redoblarse. Gritó, quizá para hacer acopio de toda su energía, y consiguió contraer las piernas para interponerlas entre él y su enemigo. Quería empujarlo hacia atrás para disponer de tiempo para apuntar, pero sus brazos estaban trabados con fuerza y solo consiguió levantarlos en el aire. Al estirar las piernas, el zombi voló por encima de él y cayó con estrépito sobre la mesa donde reposaban los micrófonos detrás de su cabeza. El tablero de madera venció, derrumbándose sobre los ordenadores que emitieron un par de pitidos antes de quedar aplastados. También la estructura metálica donde estaban ancladas las pantallas se vino abajo, y estas cayeron encima del espectro en medio de una explosión de chispas y fogonazos formando una algarabia tremenda. El zombi se puso tenso, con los brazos extendidos y los dientes apretados. El blanco de sus ojos daba la sensación de refugiar en luz propia, y el aire se incendió con el olor a quemado, a coma arrastrada por la cartera. Después hubo un intenso chispazo en algún lugar de la pared y un par de cables salieron desbetidos, como láticos ennegrecidos, para quedar colgando flácidos fuera de la canaleta que los protegía. El zombi se relajó y se quedó inmóvil, destartalado. Un homo blanco y denso resbaló por sus ropas y empezó a elevarse, perezoso en el aire. El cortocircuito le había frito al cerebro. En el lado opuesto, Aranda sujetaba a la mujer con ambos brazos. Esta se debatía con tremenda violencia luchando por escapar de la presa que la atenazaba. Juan respiraba con extrema rapidez, por la boca jadeante. Sombra se incorporó empapado de sangre y se miró en las manos manchadas. Era sangre, pensaba con febril excitación. Sangre de esas cosas infectadas. Juan tuvo que llamarlo a gritos para recuperarlo de su estado de shock. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Ayúdame! Pestañó súbitamente sobresaltado. Giró la cabeza y vio a Juan haciendo grandes esfuerzos por mantener a aquella mujer apartada de Hooker. Su boca estaba abierta hasta un extremo imposible, y sus dientes resaltaban entre el color rojo brillante de la sangre. Aún le costó unos segundos escapar de aquella visión que despertaba una cautelosa fascinación en él. Por fin, se acercó al profesor que se había refugiado en sus propios brazos y gritaba una y otra vez la misma palabra. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y la agarró de la mano. Tiró de él hasta ponernos a espalda y preparó la ametralladora. Juan, incapaz ya de sujetarla, por más tiempo la empujó hacia adelante y allí fue acribillada por una nueva ráfaga. Esta vez la salva le recorrió el pecho, le destrozó el cuello y siguió subiendo hasta la cabeza que se deformó completamente. La boca se hundió hacia adentro y volaron dientes y trozos de labio. La nariz desapareció cercenada por un agujero atroz del que brotó un obsceno chorro, y los ojos, bellamente redondeados, que una vez enamoraron al hombre que más tarde sería padre de sus hijos, se perdieron en medio de una masa de carne y pestañas. El cuerpo resbaló por la pared y cayó al suelo flexionándose por las rodillas. Un zapato de tacón de 130 euros, comprado dos días antes de la pandemia, resbaló del pie y quedó inerte. Colgando de los pequeños dedos, Juan se inclinó sobre sí mismo apoyando las manos sobre las rodillas. La cabeza le daba vueltas, el aire le faltaba y notaba el corazón latiendo a toda marcha como si fuera a escapársele del pecho. —¿Y si hubieran sido más? —le preguntó su mente. —¿Y si hubieran sido seis o diez? Ahora se daba cuenta de cuán inocente había sido, cuán descuidado. Pese a su particular don, había podido hacer bien poco y Sombra no era Dozer, no era José, Susana o Urigan. No se sobrevive a un ataque zombie armado con una ametralladora a menos que tengas experiencia en ella. Que cuentes con el retroceso y su fastidiosa tendencia a desnivelarse verticalmente, y Hooker, en semejante trance, era tan útil como un taburete pintado de flores. —¿Están bien? —preguntó sin mirar a nadie. —¡Carajo! —dijo Sombra dando pasos hacia atrás en un intento de alejarse del cadáver. Aún la apuntaba con manos temblorosas, como si temiera que fuera a levantarse en cualquier momento. Juan sintió un nuevo remalazo de inquietud. De pronto había caído en la cuenta de que la habitación estaba en silencio. Ya no se escuchaba el ruido de la emisora. El teniente Romero no estaba ya con ellos. Se incorporó con agilidad y observó un creciente horror del estado en el que se había quedado a la mesa con la estación de onda corta. El aparato estaba tirado en el suelo con parte de una pantalla hundida en su chapa. Uno de los laterales había reventado y dentro asomaban sus componentes electrónicos, inertes como un cadáver. La caja del micrófono asomaba por encima de la pierna del zombi, manchada con algunas gotas de sangre. —¡La emisora! —dijo con un hilo de voz. Jugar de nuevo con la tez roja como un indio americano dejó escapar una exclamación de consternación. —¡Mierda, mierda! —dijo sombra mos baja. —No importa —dijo Juan, usando una modulación ahora sin inflexiones. De repente se sentía muy cansado. —Encontraremos otra. Debe haber un centenar de sitios en Málaga donde hacerme con una, y yo puedo buscar en todos ellos. —Vámonos. —Vámonos ya de aquí antes de que surjan más complicaciones. —¿A dónde? —preguntó sombra sin poder dejar de mirar el montón de hierros, pantallas de plasma rotas y cables. —¿Acá arranqué, claro? —A casa. —Allí vamos a estar a salvo. —Solo tenemos que cruzar el río, es un minuto andando. —Desapareceremos en el subsuelo por las alcantarillas. —Allí no nos van a ver. —Las alcantarillas —repitió sombra como oído. —Sí, en las alcantarillas. —Vámonos. —Aquí huele a sangre y a muerte. —Ya, por favor, vámonos ya. Capítulo 30 Necrópolis —No es posible —dijo José, sintiendo que unas lágrimas ardientes velaban su visión. Se había asomado por uno de los accesos de alcantarilla que daba directamente a las pistas, y se enfrentó a la visión imposible del edificio de que arranqué trocado en una ruina humeante. Lenguas de fuego que se agitaban como estandartes al viento despuntaban todavía en lugares dispersos. Nada. Quedaba en pie. —¿Qué pasa? —preguntó Susana desde abajo, pero en el fondo de su corazón ya lo sospechaba. Había visto las columnas de humo desde la cubierta del Clipper Breeze, y el olor a cenizas y a fuego impregnaba el aire. Pero José saltó al exterior como una exhalación sin decir nada. Cuando Susana se asomó a la superficie, la visión de las ruinas retorcidas la superó totalmente. Todavía estaba aturdida por la muerte de Toaster y Uriken, y aquel infierno de pesadilla terminó por hundir la ataca del dolor en su corazón. Se cubrió la boca con una mano mientras negaba obcecadamente. Sus ojos, todavía enrojecidos por el llanto, volvieron a anegarse en lágrimas. —¡No! ¡Por favor, no! José estaba de pie, con las piernas abiertas y ambas manos en la cabeza bañada por la luz anaranjada del incendio. También él tuvo que abandonar su hogar cuando la pandemia zombi estalló, pero incluso entonces no experimentó ni la mitad del dolor que empezaba a abrirse paso a través de su misma alma. Cuando pasó el shock inicial, José se dio cuenta de que las pistas habían sido invadidas por los zombis. Las pistas vagaban a su alrededor con un suandar perezoso, inadvertidos de su presencia. Tomó su fusil y empezó a disparar contra ellos, preso de una rabia ciega. Los disparos silbaron entre los espectros, perdiéndose sin lograr su objetivo. Algunos, sin embargo, impactaron en el cuerpo y los hicieron sacudirse como si fueran partícipes de algún baile tribal. —¡Hijos de puta! —gritaba José, vaciando el cargador con tanta rapidez como podía. Su cara estaba roja y las venas sobresalían en su cuello. —¡Zombis de mierda! Susana, mientras tanto, había salido al exterior un tanto mecánicamente, casi sin proponérselo. No podía apartar la vista de la terrible destrucción que tenía delante. Uno de los zombis había acercado demasiado al fuego y caminaba con el lateral de la chaqueta envuelto en llamas, que iban consumiéndolo poco a poco. —¿No queda nadie? —preguntó con voz lastimera más para sí misma que como pregunta para todos. José seguía desgranando balas, disparando desde la cadera. Era más por el hecho de desfogar la tensión que le inundaba que por eliminar la amenaza de los zombis. Ni siquiera miraba atrás, como sabía muy bien que era el protocolo básico, y desde luego no apuntaba a sus cabezas. Se contentaba con ver los bamboleantes a medida que las balas rasgaban su carne muerta y se internaban en sus cuerpos. Estaba cansado ya de tanta muerte. El padre Isidro estaba examinando el arma que le arrebató a Branco, sentado en el suelo junto a su cadáver. Ya había paseado por la casa comprobando que no quedaba nadie con vida. Y ahora los muertos pasaban a su lado, yendo de un lado para otro, profiriendo guterales gruñidos. Solo quedaban dos balas en el cargador. Pero aunque esperaba que ya no le sirvieran, lo cierto era que Dios no le había llamado a su lado. Nada había cambiado. Eso lo hacía pensar que todavía podía quedar ratas, ocultas en alguna parte. Quizás su trabajo no había terminado aún. Entonces, escuchó los disparos. Se puso en pie de un salto, como un espantajo alto y delgado, que sale de una caja. El fuego no se había apagado del todo y el humo flotaba todavía por la casa. Pero podía ver bastante bien. Disparos. Eran las ratas sin duda alguna. Enseñó los entes perfectos. Los sonidos le llegaron en rápida sucesión. Corrió hacia la terraza y se asomó al pequeño balcón, mirando alrededor con enfervorizada ansia. Los vio rápidamente. Un hombre y una mujer que abandonaban las alcantarillas y disparaban contra sus ejércitos. —¡Las alcantarillas! —se dijo mordiéndose la lengua sin sentir dolor. Sus tretas no tendrían fin. Apuntó con cuidado empuñando el arma con ambas manos. Su pulso era excelente, gracias a Dios por los pequeños favores. Así que se aseguró de tenerlos centrados en la mirilla. Y entonces... apretó el gatillo. Fue Susana la que percibió el impacto del suelo. Producó un ruido crujiente e hizo saltar pequeños trozos de pavimento. No tuvo ninguna duda. Si algo había visto en los últimos meses, eran disparos de bala contra todo tipo de superficies. Retrocedió un par de pasos, pasándose una manga por los ojos para enjuagar las lágrimas. —¡José! —llamó. Pero éste seguía nublado por el arrebato de ira gritando y disparando sin tregua. —¡José! José se volvió encendiendo de cólera. Sus ojos estaban enrojecidos y reflejaban una tensión inconmesurable. Susana no recordaba haberle visto nunca esa expresión. —¡Nos disparan! De pronto, se escuchó un disparo lejano y José retrocedió dos pasos, como si lo hubieran empujado. Susana gritó creyéndole alcanzado, pero José recuperó el equilibrio y se llevó la mano al hombro. —¡Qué corjo! —dijo examinándose el brazo. La tela se había rasgado y la sangre empezaba a mancharla. Instintivamente, arrancó el trozo de la camiseta para examinarla, pero descubrió que era superficial, apenas un rasguño. El disparo la había pasado rozando. —¡Ahí! —exclamó entonces Susana, que mientras tanto había estado buscando alrededor. José miró en la dirección que señalaba, y allí, asomado a uno de los balcones del edificio más cercano, vio una figura conocida con ambas manos apoyadas contra la brandilla. Del interior de la vivienda salió una pequeña cantidad de humo negro. —¡Dios mío! —dijo Susana. —¡Es Isidro! —¡Es hijo de puta! —bramó José, dejando que algunas partículas de saliva escaparan de su boca. Sin perder un segundo, la apuntó con el rifle y disparó. Un único tiro, pero la alcanzó en mitad del pecho. El golpe fue tremendo, y el padre Isidro trastabilló hacia atrás con los brazos extendidos. Y se estrelló contra el cristal de la vidriera desapareciendo de vista. —¡Le diste! —dijo Susana con entusiasmo. —¡Sí! —dijo José. —¡En pleno pecho! —¡Si sobrevive a eso, me como un cargador! —¡Es el álamo! —¡Cómo no lo pensamos antes! —¡Sí, es verdad! —¡Quizá quede alguien en el edificio! —¡No lo creo! —¡Con ese hijo de puta ahí! —dijo Susana funesta. —¿Crees que ha sido él quien... —¿Y quién más? —dijo Susana mirando ahora a los zombies que se le acercaban desde todas direcciones, tan rápidos como cada uno podía. —Pero hay que movernos. Esas mierdas están ya encima de nosotros. José asintió. —¡Al álamo! —dijo. —¡Por el parking! Descendieron de nuevo las alcantarillas y avanzaron en la carrera por los túneles hacia los sótanos del edificio. Estaba oscuro como boca de lobo, pero habían aprendido a orientarse gracias a sus incursiones por los edificios aledaños y no tardaron en llegar a su destino. Desde allí cruzaron por el corredor y pasaron junto a la escalera cegada por los escombros en dirección a la brecha. Susana dio un respingo. Tan solo aquella mañana, esa misma escalera era parte de su hogar y ahora estaba sepultada por toneladas de piedras y retorcidos hierros. Desde ese punto extremaron las precauciones. Ninguno lo dijo, pero se sentían cojos y tuertos sin el grupo completo. Y a pesar de la intensidad de los momentos que vivían, una sombra de tristeza cruzó sus corazones. Para Susana, era como haber perdido los hermanos que nunca tuvo. Y parte de su vida, por añadidura, tuvo que reinventarse a sí misma cuando la pandemia comenzó. Porque su otro yo, ahora lejano, no hubiera sobrevivido tal como era. Todo eso se lo dieron ellos, José, pero también Uriken y Dozer. Ahora el camino que le quedara por recorrer, fuera mucho o poco, jamás sería el mismo. En el parking había zombies como habían temido, pero no tantos como la primera vez. Alguien había retirado la furgoneta que el propio José había cruzado sobre la rampa de acceso. Trabajaron en equipo cubriéndose el uno al otro sin decir palabra. Solo los restallidos de los rifles y los gruñidos de los muertos rompían la lúgubre quietud de aquella tumba anónima que una vez fue parte de sus vidas. Avanzaron hasta la furgoneta y José volvió a colocarla en su sitio, haciéndole avanzar de nuevo los tres metros que faltaban para que topara con la pared. —¡Vamos, arriba! —dijo José al bajar de la cabina. —¡Y reza, por Dios! ¡Reza porque quede alguien! Acabar con los espectros que deambulaban por el portal fue sencillo. Los pasillos y las caderas eran estrechos, y los encaraban de uno en otro. En la mayoría de los casos empleaban una única bala que entraba limpiamente en sus cabezas y las hacían sacudirse como macabras maracas. En poco tiempo, se encontraban ya en el primer piso. Olía a humo, como casi todo, pero allí el olor era más intenso. —¡Mira! —dijo Susana en voz baja. —¡Esa puerta! —José miró en la dirección que le indicaba, y le hizo un gesto para que esperara, levantando un puño cerrado. Dentro había zombies y también los restos aún humientes de un aparatoso incendio. El techo de las paredes estaban negros, por el hollín, y José pensó en el corazón encogido, que aquel no era el escenario donde encontraría a sus compañeros. Hizo tres disparos y los zombies cayeron pesadamente al suelo. Después, avanzó despacio por el recibidor en dirección al salón. No bien había entrado con él, el rifle por delante, cuando un golpe fuerte e inesperado en el cañón del arma le hizo soltarla. Acto seguido, una figura alta y delgada saltó desde su izquierda hasta ponerse delante. Su corazón se aceleró, sobresaltado. Demasiado tarde reconoció al padre Isidro en aquel rostro ceniciento, una calabra humana con los cabellos blancos pegados a la frente y despeinados en varias direcciones. Sus ojos blancos, que creía característicos de los muertos vivientes, parecían irradiar su propia luz. ¡Mierda! Pero no pudo decir más. Recibió un puñetazo en plena mandíbula y cayó hacia atrás, cegado por un dolor intenso que le hizo perder momentáneamente la visión. Susana estaba detrás. Justo detrás de él. Al otro lado de la puerta, de manera que quedaba enfrente del padre Isidro en línea recta. Estaba estupefacta. El sacerdote estaba erguido sobre sus piernas, con su sotana sucia y raída. Vi ambos brazos extendidos hacia abajo, con los puños cerrados en actitud desafiante. Además, acababa de hacer estar a José un golpe sensacional. Era imposible. Ella misma lo había visto caer hacia atrás por el impacto. Se aprestó a disparar con el rifle, pero el padre Isidro se giró con la rapidez de una centella. Casi había conseguido escabullirse cuando su disparo le alcanzó en el brazo antes de desaparecer de su vista. Avanzó por encima de los restos del incendio y se agachó junto a José para tenderle una mano, sin dejar de apuntar a la entrada del salón. —¿Estás bien? —¡Carajo! —soltó José, bandosándose una mano por la mandíbula. Su ojo derecho era un charco sanguinoliento. —¡Casi me tumba! —¡Es Isidro! —repuso Susana vigilando también su espalda. Era muy consciente que la zona no estaba limpia del todo y que los zombies podían aún sorprenderlos. —¿Le diste? —dijo José incorporándose. —Creo que sí. Está muy oscuro, pero ha oído el cabrón. —¡Ve! ¡Toma tu arma! ¡Yo te cubro! Empezó a girar pegada a la pared para cubrir el salón todo lo posible sin entrar en él. Una vez conquistó su posición, José se acercó al rifle y lo recuperó. El salón, no obstante, estaba vacío. —No puede haber ido por el pasillo, lo habría visto —dijo Susana todavía más perplega. —¡Es un maldito zombi! —apuntó José. —¿Un zombi? —preguntó Susana. —No parecía un zombi. —Sus ojos eran como los de esas cosas blancos y espeluznantes. —Los zombies no huyen. —Desde luego no pegan puñetazos. —Pues que me jodan, Susi —protestó él. —Pero le di en el pecho. Lo vi perfectamente y nadie con un disparo en el pecho pega tan fuerte. Casi me da la vuelta a la cabeza. —Y sus ojos son blancos, mierda. ¡Blancos! —Ese hombre —dijo Susana pensativa— debe de haber cambiado de alguna forma. Una parte de su mente escoró inevitablemente hacia Aranda, que había partido hacia su periplo personal esa misma mañana, unas horas antes que ellos. —Quizá todavía existía una posibilidad de que siguiera vivo, si por fortuna las columnas de humo no la habían alertado en la distancia. Si el sacerdote había cambiado de alguna forma ya ahora era una especie de zombi, entonces todas sus viejas esperanzas se habían esfumado. La vacuna del buen doctor no funcionaba. Era solo una bomba de relojería con un reloj que marcaba el paso del tiempo hacia atrás. Y por ende, Aranda se encontraba en peligro mortal. —Ha debido de saltar abajo del balcón —dijo José, acercándose con cautela a la terraza. Estaba vacía y la distribución de estas hacía imposible que hubiera podido saltar hacia otro piso. Miró hacia abajo, y aunque la distancia no era mucha, tampoco allí encontró su cuerpo estrellado contra el pavimento. —Susy, tienes que haber ido por el pasillo. —Vamos. —No es posible. —Fue hacia aquí. Aún así, revisaron el resto de la casa. Y aparte de la escena espantosa que encontraron sobre la cama y detrás de esta no encontraron ni rastro del sacerdote. Ni siquiera pudieron reconocer a sus compañeros sobre la cama. Tan sangrientos y desgarrados estaban sus espojos. —Se esfumó —dijo José, pero entonces escucharon un ruido procedente del salón, sordo y crujiente, que identificaron enseguida. Era la madera medio quemada de la entrada. Algo estaba entrando en la casa. —Zombis, ya vienen —dijo Susana. —Yo me encargo —dijo José, municionados horrible. Salió al pasillo y lo vio al instante. Una forma oscura que avanzaba despacio por el recibidor, vestida con una especie de mono de trabajo. Reconoció al instante la forma característica de andar de los espectros, renqueante, cojeando ligeramente de una pierna. Apuntó a la cabeza y disparó. El gatillo hizo un chasquido grave, pero el arma no se accionó. —¡Mierda! —dijo José comprobando el rifle. —Oye —dijo el zombie de repente. —Mouses —levantó la cabeza perplejo. —El padre Isidro —pensó—, pero incluso en las penumbras que reinaban en la habitación, supo que no era él. —¡Ey! —repitió el espectro levantando la mano. —¡José, soy yo, Moses! José dio un respingo. —¡Carajo, la puta madre! —exclamó de pronto, reconociendo su figura. Susana emergió de la habitación con una expresión de sorpresa en su semblante. —¡Moses! —dijo en un susurro, sintiendo que un débil hilo de esperanza empezaba a tejerse en el fondo de su alma. Se dirigieron hacia él y se abrazaron torpemente, reconfortándose unos con otros. Moses había estado esperando en su escondite, oliendo las primeras trazas de humo y escuchando los disparos. Escuchó también los gritos de Branco e incluso los del secretario, pero sabía que no podía hacer nada, no con su pierna herida y desprovisto de armas. Branco había acabado su propia tumba y también la de los que estaban con él. Escuchó y esperó largamente, sintiendo los latidos de su corazón pulsantes en la pierna, arropado por el miedo. A cada minuto, se decidía salir y averiguar el motivo de tanto disparo. Pero en el instante siguiente se decía que era mejor esperar, que los lamentos de los zombies seguían siendo audibles en el rellano y que no tendría ninguna posibilidad contra ellos. No fue hasta que dejó de oírlos cuando encontró la oportunidad que venía buscando y abandonó su escondite para avanzar cogiendo hasta la puerta de entrada. —Amigo, casi te vuelo a la cabeza —reconoció José. —No lo entiendo. ¿Qué es lo que…? Revisó el rifle comprobando la palanca del seguro y el cargador. —Carajo —dijo entonces. Fue el golpe que le dio ese cura bastardo a encasquillado el seguro. —Mira. —Parece que Isidotra ha salvado la vida —observó Susana contenta de verlo. No habían tenido oportunidad de hablar mucho en las semanas que habían convivido en Carranque, pero se despertaba en una simpatía mutua. —Entonces, ¿lo vieron? —preguntó Moses. —Sí, lo vimos, pero lo perdimos. —Es como si se hubiera esfumado —contestó Susana. —Mierda. —Oye, pero ninos, ¿qué ocurrió? ¿Dónde están todos? —quiso saber José. —Moses bajó la cabeza apretando los labios. —No lo sé. Todo explotó de repente. Yo estaba con el Dr. Rodríguez. Lo dejé solo con el padre Isidro. Escuchamos la primera explosión y salí a ver qué había ocurrido. El bastardo parecía tan débil. Acabado. Siguió durante un rato contemplando las piezas del pozo que a ellos les faltaban. El viaje por las alcantarillas, la tremenda explosión que hizo retumbar todo, la traición de Branco, el misterio de los cadáveres en el huerto y cómo él se había ocultado en el piso de al lado bajo la cama. —Carajo. Dijo José dejando escapar una boca nada de aire. —Pero si Isidro no fue, ¿qué causó la explosión? Susana se había enganchado para examinar el torniquete y la herida. Y se incorporaba en ese momento. —No pinta mal. Has tenido suerte. Hay un orificio de entrada y uno de salida. Vas a estar bien, creo. Moses asintió. —Pero díganme, ¿dónde está Dozer y Urigan? Preguntó Moses entonces, dándose cuenta por primera vez de que el escuadrón estaba incompleto. Susana agachó la cabeza rápidamente, y solo ese gesto le permitió intuir lo que inconscientemente ya había temido. —¿Están? Preguntó torpemente. —Ellos han... —Sí, contestó José. Su rostro era ahora el vivo retrato de la amargura, y su bravilla temblaba recorrida por pequeños espasmos. Consciente de ello, desvió la cabeza para no ser visto. —Dios mío. Dijo al fin. Incapaz de encontrar más palabras. Susana buscó los brazos de José y volvieron a abrazarse. Mientras Moses se pasaba una mano por el puente de la nariz, cabizbajo, permanecieron así unos instantes en silencio. —¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Moses al fin. —No lo sé. Respondió José con la voz rota. —Esperemos a que Aranda vuelva. Dijo Susana. —Al menos él estará vivo. Debe de. —¿Y después? —Habrá que seguir viendo. —Y vivir. —Empezar de nuevo en otra parte. Pero ninguno de ellos parecía sentir que les quedaran ya fuerzas para empezar nada. Rodeados por el embregador olor a madera calcinada y las penumbras de la habitación, volvieron a buscar el calor de los brazos. Envueltos en recuerdos que se asomaban en su mente como jirones de nubes pasajeras. Recuerdos de convivencia. De los albores del campamento. De escenas aisladas donde Urigan le llamaba Pecho Lobo. El comedor lleno de gente que sonreía y esperaba ilusionada poder caminar entre los muertos como lo hacía Aranda. Y Moses buscó a Dios en sus oraciones y los encomendó a todos ellos y rezó. Rezó intensamente rogando que Isabel estuviera aún con vida. Dios era misericordioso. Siempre perdonaba y siempre proveía. Tras saltar por el balcón y caer pesadamente al suelo, se había puesto en pie creyendo que había subestimado el poder que él había puesto en sus manos. Eran apenas seis metros de altura. Pero el golpe fue tremendo y por un momento había negrura infinita en su plano de visión. Le costó un poco restaurar el equilibrio. Y temió por un hueso roto o algo peor. Pero después de unos instantes estaba en marcha de nuevo. En Colume. Él le fue una plegaria suplicando clemencia por haber dudado del don sobrenatural que le había sido concedido. ¿Quién era él para dudar de su obra? De su poder infinito. Había tenido que saltar, sí. El segundo disparo en el pecho no le había hecho más que salir despedido hacia atrás. Ni siquiera había sentido dolor. Pero las balas eran peligrosas. Demasiado bien sabía que un impacto directo en la cabeza acabaría para siempre con su misión. Lo que para él tenía cierto sentido. El alma, se decía, está cargada de sentimientos y sensaciones que se producen en el cerebro. Botón de arranque de cualquier cosa que pueda sentirse. Sin el cerebro el alma escapa hacia los cielos, libre ya de las ataduras terrenales. Y aquella zorra tenía un arma. Había prometido a su señor esforzarse aún más. Pero le pidió una nueva gracia. Le pidió que le proporcionara algo con lo que hacer frente a los impios. Como cuando puso en su camino explosivos para volar los túneles por los que las ratas escapaban. Hacía ya bastante tiempo. Desde entonces había buscado por todas partes. Sin saber muy bien qué. Anduvo por las calles y usmeó en los locales comerciales. En el interior de las casas que encontró abiertas. Y hasta espió a través de los cristales de los vehículos abandonados tan empolvados y grises. Que apenas se diferenciaban unos de otros. La noche avanzaba rápido. Demasiado rápido. Y cuando el nuevo día empezó a aclarear ligeramente la oscuridad del cielo. Se desesperó. Fue justo entonces cuando lo vio allí mismo a su alcance. Era un policía que andaba erráticamente a su lado. Con los huesos de las costillas asomando por una herida monstruosa. En su cintura la culata de una pistola Glock reglamentaria asomaba en su cartuchera. Se la arrebató con un movimiento rápido. Y la inspeccionó. No sabía mucho de armas. Pero se las ingenió para separar el cargador en cuyo lateral había 15 agujeros numerados a través de los cuales se podía ver una bala en cada uno. Probó una de disparar al policía. Y la pistola tronó en un centello fulgurante. El espectro se estremeció sacudiendo la cabeza y abriendo la boca como respuesta al estímulo sonoro. Aunque parecía hecha de plástico y daba la impresión de ser demasiado liviana para parecer real. Resultaba perfecta. 14 balas. Más que suficientes para acabar con aquella putita y su amigo. Corrió entonces de vuelta al edificio y regresó al rellano del primer piso. Sembrado con los cadáveres de los impios. Habían eliminado. Con extrema cautela se asomó por el borde de la puerta y le bastó un segundo para reconocer la figura de uno de ellos. Sentado en una butaca con un rifle entre las manos en línea recta de la puerta. Rápidamente volvió a ocultarse. Seguían allí. Contra todo pronóstico seguían allí. Se cubría la boca con una mano ahogando un inesperado brote de risa. Después rodeó la isla central donde estaban ubicados los tres ascensores y se aprestó a esperar con la pistola en la mano. Duerman ratas. John, el padre Isidro no duerme. No se cansa, no come. El padre Isidro puede esperar para siempre. Y cuando salgan de su agujero el padre Isidro les va a dar casa. Aquel iba a ser un buen día. El amanecer, a medida que el sol empezaba a despuntar por el horizonte, entre nubes bajas de aspecto algodonoso, desgranaba destellos de un naranja coléricamente inflamado. Por fin la esfera de un color vermellón rompió por encima, reduciendo la intensidad de su color hasta convertirse en un tono amarillo a medida que ascendía hacia el cielo. Las sombras eran largas pero sin sustancia, como los fantasmas de las que habrían de ser cuando el sol estuviera más alto. Isabel respiraba el fuerte olor del mar, embriagándose con su aroma penetrante. Mientras conducía la moto de agua, le parecía que el mar olía mucho más fuerte desde que el mundo se había acabado. Pero eso le gustaba. Imaginaba que en unos años podrían pescar piezas enormes con introducir la mano en la orilla. Y ese respiro forzado a la naturaleza le parecía bien. Agradecía también el amanecer. Limpiaba su arma y le traía un mensaje sutil que era solo para ella. Y ese mensaje decía que después de la oscuridad, viene de nuevo la luz. Gabriel estaba subido a la moto, agarrado a ella con ambas manos. Ella tenía puesta una de las suyas sobre ellas, a modo de hebilla. Y porque era agradable sentir su tacto suave bajo su palma cálida. En medio viajaba la pequeña Alba profundamente dormida y sujetaba ambos brazos a ella. Eran las ocho y media de la mañana. Llegaron a la playa de Welling solo trece minutos más tarde. Isabel fue soltando el acelerador a medida que se acercaba a la orilla. Y éste disminuyó su rugido hasta quedarse en un sonido crepitante y roncó. Cuando la moto topó con la arena y no pudo avanzar más, apagó el motor y agradeció el silencio de la playa y el murmullo suave de las olas. Encontraron una tapa de alcantarillado mucho antes de lo que había previsto. Todavía lejos de las figuras espectrales, que se veían junto a los edificios entregados a sus erráticos paseos. Allí los túneles eran angostos y hediondos. Y hubo que convencer a Alba con mil milongas para que entrara en ellos. Todavía somnoliente accedió de malagán entre protestas y sollozos. Estaba muy oscuro, pero de tanto en cuanto, una rejilla o una entrada de aguas a pie de acera les permitía avanzar un trecho o buen paso. Isabel tenía una excelente orientación, y caminaron un poco hacia el noroeste y luego hacia el norte. A medida que se acercaban a Carranqué, estaba más y más nerviosa, pues su corazón albergaba todavía una duda esencial sobre cómo pudieron secuestrarla en el mismo cuarto. Su imaginación le traicionaba conjurando imágenes en las que Moses trataba de impedir el secuestro y era batido por una rápida ráfaga de disparos. Lo veía bailar al son de los andadas. Y lo veía caer al suelo, ensangrentado, donde se estrellaba con un sonido acuoso. Cuando acababan de pasar por un cruce de túneles de bastante anchura, se detuvo en seco. Alba se chocó con sus piernas. —¿Qué pasa? —preguntó la pequeña. —Tranquila —dijo Isabel, imperativa, poniéndole una mano en la boca. Tenía la cabeza inclinada como para percibir mejor los sonidos. Creía haber oído algo, un ruido amortiguado que parecía venir de algún punto alrededor. Entonces empezaron a escucharlo, un ruido todavía lejano pero que iba creciendo aumentando su intensidad. Alba, a quien la oscuridad del túnel había tenido en vilo todo el tiempo, se agarró instintivamente a las piernas de Isabel. Enseguida estuvo segura de qué se trataba. De pasos. Pasos que se acercaban. Su primera reacción fue pensar en zombies, espectros que recorrían los túneles inmundos, pálidos como la acera de una vela. Pero los pasos eran rápidos y uniformes, no arrastrados y pesarosos, de modo que, en su interior, se permitió albergar un destello de esperanza. Su mente se volvió hacia el escuadrón, habituados a rondar aquellos túneles inmundos. —¡Hola! —se aventuró a decir entonces. Los pasos se detuvieron. Instantes eternos. Los puños de Alba se cerraron en torno a su pierna. —¡Hola! —respondió una voz, que les llegó cargada con el eco de asiaco de los corredores. —¿Quién no está ahí? —preguntó entonces. —Parece que viene de allí. —dejó una voz a la distancia. —¿José? —preguntó de nuevo. Escucharon un ruido amortiguado como un clic, y el túnel se iluminó de repente con una luz tenue y fantasmagórica. Se acercaba. Entonces, desde el ramal de su izquierda, apreció un hombre portando un mechero en la mano. Al principio no lo reconoció porque su rostro estaba distorsionado por las sombras alargadas de la llama. Pero cuando sus facciones se volvieron familiares y conocidas, saltó hacia él con una exclamación de alegría. —¡Juan! —exclamó con una sonrisa radiante. —¡Uf! ¡Isabel! ¡Pero! ¡En serio qué susto me diste! Se abrazaron en la oscuridad porque el mechero se había apagado al recibirla entre sus brazos, y ella sintió otra vez el cálido escosor con sus ojos. Cuando Aranda encendió de nuevo el mechero para poder verla, sus ojos estaban acuosos y brillantes. —¡Vaya tonta estoy hecha! —dijo riendo. Pero las vivencias del último día habían hecho estragos en sus nervios, y la mano le temblaba cuando se enjuagó con el dorso. —¡Isabel! ¿Estás bien? —preguntó Juan preocupado. Entonces vio a Alba que había avanzado para pegarse de nuevo a las piernas de ella. Abrió mucho los ojos. —Pero... Oye, ¿qué tienes ahí? —¡Mira! ¡Este es Alba! ¡Y él es Gabriel! Juan acercó al mechero para verles las caras. Y al descubrir sus caras infantiles teñidas por la luz cálida y temblorosa, le embarcó una emoción que no pudo determinar. No había pensado en ellos. Pero volver a ver a niños en aquel mundo de muertos era como ver el campo yermo que se cubre de flores cuando llega la primavera. Creía que el futuro estaba en encontrar otros supervivientes, pero la verdadera esperanza la tenía delante. Lo vio en los ojos chispeantes de la pequeña y en la expresión inteligente de él. —¡Fantástico! —dijo con una sonrisa. —Pero... —¿Dime qué? —Es una larga historia, Juan. —Muy larga —replicó ella. —Pero estos niños me salvaron la vida. —¿Podemos esperar a llegar a casa para contártela? —Sí, claro —dijo dubitativo. —Pero... —Oye, ¿tú estás bien? —Sí, muy bien. Ahora lo estoy. —Yo también tengo cosas que contar. —Mira... Se dio la vuelta y dejó que la llama iluminara a dos hombres que le esperaban detrás. Uno era joven y portaba una ametralladora colgada del cuello con un cinto. El otro tenía el pelo canoso y parecía mayor. —Isabel, el profesor Hooker y Marcelo, aunque le llaman sombra. Intercabieron apretones de manos y unas palabras amables, y en sus bocas brillaron las sonrisas. Isabel se alegraba de estar de nuevo entre adultos, aunque la mayoría fueran desconocidos. Cuando renunciaron el viaje, dejó que Juan fuera primero y experimentó una sensación de alivio al cederla al carga de responsabilidad que le había tocado con los pequeños. A Juan, los túneles le traían recuerdos que no había vuelto a recorrer desde que hizo ese mismo trayecto. Hacía mucho tiempo. Cuando encontró que arranqué por casualidad. Sin embargo, pronto empezó a relatar la peripecia en los estudios del Canal del Sur y en su conversación con el Teniente Romero. Isabel escuchaba fascinada la historia. Finalmente había una esperanza para todos ellos. La reconquista del ser humano de toda la parafernalia estructural que habían construido. Poco a poco, a lo largo de los últimos 3.000 años. Aunque Sombra hizo escasas aportaciones a la conversación, Hooker se entregó a la tarea de teorizar sobre la importancia de analizar el estado del virus Necrosum que tanto Aranda como el Padre Isidro llevaban latentes en la sangre. Hablaron de la posibilidad de que el ser humano pudiera al fin caminar entre los muertos. Las tareas de limpieza y recuperación de la ciudad se volverían rutinarias. Y así caminaron por los subsuelos de la ciudad bajo los muertos ignorantes en las calles vacías de que sus presas se arrastraban bajo ellos. Y caminaban felices, por cierto, sintiendo que estaban a las puertas de un nuevo comienzo. Hasta que llegaron a casa. Isabel subió primero porque esperaba encontrar las viejas y conocidas pistas y quizá también a Docer y su equipo dedicados a sus entrenamientos o algún otro miembro de la comunidad dando un paseo a primera hora de la mañana antes de comenzar los trabajos. Pero mientras retiraba la tapa Isabel volvió a experimentar una profunda inquietud. ¿Cómo la habían secuestrado? Y cuando se enfrentó a la espantosa imagen del edificio convertido en un arruinamiento con débiles columnas de cemento despuntando entre los escombros como esculturas deformes de algún artista abstracto, sus preguntas quedaron contundentemente resueltas. Aranda se sobresaltó y agarró los hierros de la escalera de mano para subir tras ella. Pero Isabel no había salido del todo y le impedía pasar. O ver cualquier cosa. Sin embargo, todavía olía a humo y recordó el incidente de la brecha con preocupación creciente. Isabel, ¿qué pasa? ¡Isabel! Isabel terminó de subir a la superficie con las manos apretadas contra el pecho. Estaba ligeramente encorvada, como si le atenasara un profundo dolor. Juan asomó la cabeza y lo vio. Su asombro era tal que abrió la boca para decir algo solo para descubrir que no podía articular palabras. No quedaba nada. La estructura principal había sido demolida y parte de estas había colapsado sobre el ala del comedor que ahora aparecía arrasada con solo parte del muro principal en pie. Por todas partes, había cascotes de gran tamaño esparcidos por los alrededores. De repente, parecía que había pasado fuera más de mil años y que ahora volvía a un lugar desbalanzado y castigado por el paso del tiempo. Y había zombies, varias docenas de ellos vagando por todo el perímetro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Logró decir saliendo afuera. Isabel quiso explicarle. Ahora entendía, pero una infinita amargura la tenía sometida y con lágrimas en los ojos negó con la cabeza. Su hombre emergió a su lado hipnotizado por la terrible destrucción a la que se enfrentaba. No tuve que haberme ido, dijo, mirando los cadáveres que había alrededor. ¡No tuve que haberme ido! Tomó la metralladora del cuello de sombra. Dile a Jukar que se quede con los niños, que no suban. Y entonces, avanzó hacia los zombies disparándoles. Su puntería no era buena, pero podía acercarse a ellos tanto como era necesario para asegurarse un disparo limpio en plena cabeza. No se paraba a mirar atrás cuando caían al suelo convertidos en los cadáveres inertes que siempre debieron ser. Avanzaban de uno a otro ejecutándolos, deteniendo la vida sobrenatural que sus cerveros infectados con el necrosum les proporcionaba. Y aunque no era un hombre de armas, encontraba una infinita satisfacción en ello. Susana se despertó sobresaltada. Eran disparos. José que había pasado la noche vigilando ya corría hacia el balcón cuando ella se incorporaba sobre el sofá en el que había quedado dormida. Moses abrió los ojos en ese mismo momento con la ropa empapada de sudor. Había tenido sueños terribles en los que Isabel se alejaba corriendo por un túnel oscuro cargando con su pierna cercenada y podrida de crangrena. Vieron aranda, perfectamente reconocible gracias a su cabellera negra recogida con una cola, disparando a los zombies con algún tipo de arma en la pista. A poca distancia estaba Isabel, en compañía de un hombre al que no consiguieron reconocer. ¡El séptimo de caballería! exclamó José, lleno de júbilo pese al cansancio. ¡Juan! gritó Susana, llevándose ambas manos a la boca para conducir mejor el sonido. Pero los disparos eran fuertes y frecuentes y no le escucharon. ¡Moses! ¡Deberías venir a ver esto! Moses se acercó a ellos cogiendo. La pierna le dolería aunque Susana la había limpiado y vendado fuertemente con unos trapos limpios antes de acostarse. Cuando vi Isabel sintió un alivio infinito y el dolor desapareció de su mente. ¡Dios mío! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! dijo con la barbilla temblorosa por la emoción. José le dio una palmada en la espalda. Probaron en llamarles de nuevo pero los muertos habían hecho crecer en tonos o letanías usados por el sonido de los disparos y tampoco esta vez consiguieron hacerse huir. ¡No importa! dijo Moses con los ojos llenos de Isabel. ¡Vamos con ellos! ¡A este paso Juan habrá limpiado que arranqué en pocos minutos! ¡Bendito sea! Se dirigieron entonces hacia la puerta pero cuando Susana cruzó el umbral la madera del mar coestalló con una violencia brutal cerca de su cabeza. El sonido de un disparo reverberó por todo el rellano rebotando por paredes y techos. Susana apenas tuvo tiempo de lanzarse hacia atrás con el corazón encogido. ¡Mierda! exclamó José tomándola de las axilas. Un nuevo disparo explotó cerca de la pared arrancando un trozo de yeso que se pulverizó en una fina nube. ¡Cuidado! dijo Susana ¡Atrás! ¡Tiene que ser ese maldito hijo de puta! soltó José apretando los dientes. ¡Isidro, sí! dijo Susana señuda. Y solo funciona un rifle, mierda dijo José mirándose las manos desnudas y sintiéndose impotente sin su arma. Pero en ese momento Boses se desgarró la pechera del mono de trabajo. José y Susana lo miraron sorprendidos. ¡Oigan! tengo un plan dijo con el semblante serio. El padre Isidro experimentaba una excitación como la que no había conocido ni en los días amables de su juventud. Había fallado, sí pero tenía aún trece balas en el cargador y apuntaba a la puerta sujetando su arma con ambas manos. Ni siquiera tenía que bajar los brazos para descansar. Llevaba horas así y testego silencioso de la luz que iba aclarando la oscuridad a medida de que el día avanzaba impetérrito. Había descubierto que su cuerpo ni siquiera sentía la necesidad de pestañear. Podía prestar toda su atención a la madriguera de las ratas. Entonces escuchó un grito. Un grito de mujer procedente del interior de la vivienda. A este le siguió otro, esta vez un hombre. Un grito desgarrador que encerraba todos los matices del pánico. Hubo dos disparos más y el padre Isidro se encontró sumido en un torbellino de pensamiento relámpago. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban peleando las ratas? ¿Alguna rencilla que hice entre esos espíritus corruptos? ¿No era así como acababan los impios? ¿Acaso el mal no engendra el mal? Hubo un tercer disparo más y otro grito, esta vez más largo y apagado que terminó desapareciendo ahogado en sí mismo. Y después, silencio. Esperó concentrado todos sus sentidos en captar algo, algún sonido que le permitiera obtener más pistas sobre lo que estaba pasando. Casi cuando había decidido asomarse otra vez, escuché un ruido arrastrado de pasos. La figura parsimonia y bamboleante de un hombre empezó a emerger por el umbral, con los brazos ligeramente extendidos. Su ropa estaba desgarrada, su boca y manos manchadas de sangre y sus ojos eran blancos. Era uno de los suyos. Oh, los designios de Dios eran inescrutables desde luego, pero aquello superaba sus más locos sueños. Era así como acababa todo, con uno de sus soldados sorprendiendo a las ratas por la espalda. Era posible que aquel peón del plan magistral de su señor hubiera estado oculto en alguna parte de la casa y se hubiera reactivado por mor del disparo. Se levantó de su posición sonriendo con su perfecta dentadura y avanzó hacia la puerta para espiar el interior. Y cuando el zombie hizo lo suyo, se giró de repente y le encogió por la espalda pasándole un brazo por el cuello. El padre Isidro no pudo reaccionar a tiempo, tan sorprendido estaba. Le tomó de la cabeza con la mano libre y tiró de él hacia atrás obligándole a curvarse. La pistola cayó al suelo, donde rebotó un par de veces más y quedó inerte. —¡Lo tengo! gritó el zombie. Susana y José emergieron del interior de la carrera. —¡Traición! pensaba Isidro, invadido por una rabia enloquecedora. Sus ojos estaban despavoridos. Levantó las manos e intentó agarrar la cabeza de su captor, pero no tuvo tiempo. José llegó hasta él y le sujetó los brazos. —¡Deprisa! gritó Moses, quien cada vez tenía más dificultades para contrarrestar sus alocados movimientos de culebra. —¡Es muy fuerte! Parecían bailar en círculos a medida que el padre se sacudía intentando liberarse. Con cada cometida, José tenía que reunir fuerzas para volver a agarrarlo. El padre Isidro sisiaba, espurriando una baba densa y blancuzca. Susana, presa de excitación, buscaba un punto en el que pudiera asestarle un culatazo con el rifle, pero todavía no había encontrado el momento. Inesperadamente, Isidro consiguió liberar una mano y agarrar a José por el brazo. Sus dedos eran como cinceles de hierro cerrándose alrededor de su carne y despertando un dolor superlativo. José intentó gritar, llevado a las puertas un dolor que no creía siquiera que existiera. Sin poder evitarlo, soltó al otro brazo del sacerdote y éste lanzó ambas manos hacia su cuello con una rapidez fulgurante, cerrando la tenaza en torno a él. La presión fue descomunal, y cuando creía que los tendones iban ya a ceder con un chasquido, tomó sus manos con las suyas y tiró contrarrestando la fuerza de la presión. Sin embargo, Susana encontró entonces el punto que buscaba. Le puso el cañón en la mejilla, apretando su carne tirante y reseca hasta provocar una hendidura y apretó el gatillo. El fogonazo abrazó la piel alrededor del cañón, pero no duró mucho. La bala penetró a una velocidad endiablada arrastrando los huesos de su paso. Toda la parte de la mandíbula se desprendió, rodeada de una lluvia de dientes y sangre que salieron despedidos por el lado opuesto hasta estrellarse contra la pared. Gritando por la impresión, José le soltó instintivamente retrocediendo un par de pasos. Sin embargo, José caía al suelo de rodillas incapaz de sostenerse por más tiempo. Su cara estaba roja, de un color vivo intenso, y el padre Isidro, con la lengua asomando como un pene flácido y amor atado, le miraba todavía con odio. Dijo, agitando la lengua que ahora asemejaba más a un gusano abyecto gordo e hinchado. Susana, sacudida por el terror, no lo dudó más. La apuntó a la cabeza y disparó por segunda vez. El impacto fue formidable. Arrastró su cuerpo en metro a su derecha y lo derribó contra la pared, donde quedó postrado con la cabeza torcida y sus ojos blancos mirando hacia algún punto indeterminado. José cayó al suelo donde quedó a cuatro patas, libre por fin de la tenaza mortal. Tosía y jadeaba intentando recuperar el aliento. ¿Estás bien? preguntó Susana. No, exclamó. Se ha acabado, dijo Moses, mirando el cadáver del sacerdote con una mezcla de asco y fascinación. Sí, se acabó, dijo Susana ayudando a José a incorporarse. José había recuperado el aliento, pero su cara seguía hinchada y surcada por Venus y sus ojos estaban ligeramente apuntados. Casi se nos escapa de las manos, dijo Susana entonces. ¿Quién podía prever eso? Su fuerza. Era como la de un zombi, terminó ella. Sí, quizá lo era, o algo parecido. Nadie sigue estrangulando a alguien cuando ha perdido toda la mandíbula. Ha sido escorofriante. No sé cómo ha funcionado este loco plan tuyo. Puse los ojos en blanco, se lo tragó, dijo Moses con un esbozo de media sonrisa dibujada en la cara. Está bien, basta de esto. Vámonos abajo. Vamos con los otros. Sí, exclamó José respirando hondamente, pero antes de bajar Moses miró hacia atrás del cadáver del sacerdote que ahora parecía mirarlo directamente a los ojos. Esto es por el cojo maldito hijo de puta, dijo en voz baja y desapareció por las escaleras. Aranda casi había terminado de exterminar a los zombies cuando Susana, José y Moses aparecieron desde la parte de atrás por la misma abertura que utilizaran Reza y Dustin después de causar la espantosa destrucción de Carranqué. Apenas lo vio, Isabel corrió hacia él. Moses la esperó anegada en lágrimas con los brazos abiertos. Se apreciaron intensamente y al busco los labios de ella los apretó con firmeza con los suyos y así permanecieron unos instantes olvidados incluso de respirar. Estás viva, exclamó Moses sonriendo. Tú también, miró sus ropas desgarradas, sus brazos manchados y la venta en la pierna. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien, pero ¿dónde has estado? Tenía tanto miedo. Ya te lo contaré, dijo, y una sombra cruzó sus ojos pero luego volvió a abrazarlo y a sentir su corpachón y otra vez experimentó una súbita alegría. Después de un rato se encontraban todos reunidos. Los zombies habían sido expulsados de las pistas uno a uno y las verjas de la entrada aunque dobladas y arruinadas por los efectos de la explosión, bloqueadas con grandes cascotes que arrastraban hasta allí. Habían recuperado parte de su hogar aunque había sido destruido. Isabel no contó su historia completa, tan solo la parte del rato y la del valiente actuación de los niños. Por el momento al menos prefería guardársela para sí, pero entre los relatos que compartieron juntaron las piezas del rompecabezas que se había gestado a lo largo de la jornada. Habían sido solo 24 horas, pero de las peores que habían vivido en toda su vida. La noticia de la caída de Urigan y Dozer fue recibida con especial tristeza y Susana volvió a sumirse en oscuros pensamientos. Aunque no lloró, ya no le quedaban lágrimas. Justo cuando Gabriel iba a hablar desde el motivo que les había llevado a rescatar a Isabel, incluso temiendo que el extraño don de su hermana fuera recibido con suspicacia e incredulidad, escucharon un ruido extraño lejano. ¿Qué es eso? preguntó Arana incorporándose. Parece, dijo Moose sentado junto a Isabel, pero no tuvo que decirlo. Desde el este llegaban inconfundibles en el cielo dos helicópteros de color verde oscuro. Hubo expresiones de asombro y gritos de franco júbilo. Moose y Isabel se abrazaron y Alba los miraba con la boca abierta, como si estuviera asistiendo a la mismísima cabalgata de gala de algún parque de atracciones de Disney. Sombra y José empezaron a dar saltos, sacudiendo los brazos para hacerse ver. Pero no hacía falta. Los helicópteros viajaban directamente hacia ellos. Levantando grandes polvaredas, los aparatos comenzaron el descenso en mitad de la pista, a unos 20 metros de donde ellos estaban. Se cubrieron los ojos con los brazos, aunque en las sombras que estos proyectaban sobre sus caras despuntaban las sonrisas luminosas. Los primeros en descender fueron dos hombres vestidos con los uniformes del ejército equipados con subfusiles, que avanzaban unos metros y se quedaron a cada lado protegiendo el perímetro del helicóptero. Después bajó otro hombre que se dirigió resueltamente hacia ellos. Juan ya sabía quién era. Lo había intuido desde el mismo momento que vio los helicópteros. Al fin y al cabo, fue el mismo quien le reveló su posición. Buenos días, saludó el hombre al acercarse levantando la voz para hacerse huir por encima del ruido de las helices que no se habían detenido. ¿Están ustedes bien? Hubo cies y comentarios mezclados. Todos querían hablar a la vez presas de la excitación. Muy bien. ¿Algunos conocen a Juan Aranda? Preguntó. Sí, soy yo. Dijo Aranda acercándose más a él. Usted debe de ser el teniente Romero. En efecto, como es usted, es un placer verlo por fin. Sí, vinieron. Sí, hemos venido. Cuando la comunicación se cortó, temimos lo peor. Echó un vistazo furtivo a las ruinas humedas que quedaban tras el grupo de supervivientes. No demasiado tardes, pero... No es culpa suya, dijo Aranda mudando su expresión a una más grave. Hemos tenido algunos problemas. Nosotros somos los únicos que quedamos. Entiendo, dijo el teniente. Lo lamento. Me dijo usted que eran unos treinta. Sí, pero... ¿El sacerdote que me comentó está vivo? No. Ha muerto, dijo José. Ah, bueno, eso es fastidioso. Teníamos un gran interés en él. Sacó una pequeña libreta que tenía en el bolsillo de la camisa y tras consultarla brevemente recorrió al grupo con la vista. Reparó en Júcar inmediatamente. Usted es Júcar, dijo. Sí, soy yo, dijo Júcar adelantándose y saludando con la mano. Perfecto. Investigamos su nombre. Los científicos que tenemos están deseando que se reúna usted con ellos. Y yo he encantado de colaborar. exclamó torpemente, súbitamente ruborizado. Perfecto, contestó el teniente, visiblemente complacido. Hemos traído dos helicópteros. ¿Están listos para venir con nosotros? Claro que estamos listos, teniente, dijo Aranda sonriendo. Otra vez compartieron abrazos y gritos de alegría y uno tras otro fueron subiendo al helicóptero con los cabellos tremolando, enloquecidos por el fuerte viento que despedían las helicé. En un momento dado, el teniente cogió a Aranda del brazo. Oiga, tengo instrucciones de que usted venga en mi helicóptero, dijo entonces en voz, con gritos. El ruido de las aspas y el motor de los helicópteros eran ensordecedores. ¿Está bien? Contestó Aranda acompañando al teniente. José fue el último en subir. Tenga un cuidado y abróchense bien los cinturones. Los helicópteros eran de transporte de tropas y la parte de atrás estaba abierta sin puertas. Cuando despegaron todos sonreían y se miraran con gestos felices, pero cuando los helicópteros viaron para girar tuvieron los restos de carro en que a la vista y la sonrisa se congeló en sus rostros. Nadie dijo nada, pero todos se despidieron de los compañeros caídos. Era lo que habían esperado tanto tiempo y era terriblemente injusto que tras vivir escalofrientes episodios de supervivencia individual y resistir durante tres meses les hubieran rescatado un día después de aparecer. José había dejado su mochila en el suelo, a sus pies con tan mala fortuna que el escorar del helicóptero la mochila solamente resbaló por su superficie y se precipitó al vacío. En plena caída la mochila se abrió desparramando su contenido. Entre los diversos objetos que parecían revolucionar en el aire, el diario del Capitán 10 cayó volteándose sobre sí mismo para chocar contra el suelo de la pista donde rebotó contra el suelo hasta tres veces y se quedó abierto junto a uno de los cadáveres de los zombies. Una suave brisa se levantó de pronto e hizo pasar las páginas perezosamente hasta que perdió fuerza y se paró en una en concreto. En esta se leía. 7 de diciembre hemos conseguido escuchar noticias a través de la emisora de onda corta del barco que se había descompuesto varios días atrás. La dicha duró poco. Después de un rato dejó de funcionar otra vez y no pudimos echarla a andar. Sin embargo, la noticia ha minado todos nuestros ánimos. Nos han dicho que desconfiamos de la ayuda de los militares. Si alguna vez recibimos ayuda, ahora ya sé por qué nadie responde de ninguna parte. ¿Por qué tiene que ser así al ser humano? Me parece horrible e inexplicable. Dicen que están buscando desesperadamente una cura y que por eso no están enviando ayuda a las ciudades porque no tienen capacidad para alimentar y cuidar a los grupos de supervivientes que quedan. La población civil es desdeñable. Eso lo explica todo. Los malditos bastardos. Si alguna vez llegamos a alguna parte, ¿qué encontraremos? Una maldita y muerta necrópolis. Eso es lo que vamos a encontrar. Una maldita y muerta necrópolis.